¡Woo! Resiste todo y ya puedes marchar y te Esto ya es mucho y no puedo perdonarte Vete con ella o quien sea no me importa Pero no vuelvas más aquí Ya no, ya no Si me llamas, ya no estaré dispuesta Y si me escribes, ya no esperes respuesta Y tus regalos todos, te los devuelvo Porque no quiero nada de ti Ya no, ya no Y aquí no habrá corazón Que te entregue su amor Ahora que quieras Ya no tendrás mi pasión Dile adiós al cabrón Que un día te dieras Ya te me acuerdo, sí Menos que discutir Ya no te quiero Ya no, ya no Y mis amigos me lo dijeron Que tu cariño jamás sería sincero Pues hoy lo creo Vendote en tus brazos Ya no te quiero ver Ya no, ya no Y tus labios ya no serán tuyos Será mi amor solo un golpe a tu orgullo Y si me abrazas será solo es menos Que ya no te quiero aquí Ya no, ya no Y aquí no habrá corazón Que te entregue su amor Ahora que quieras Ahora que quieras Ya no tendrás mi pasión Dile adiós al cabrón Dile adiós al cabrón Que un día te dieras Dile adiós al cabrón Que el día te dieras Que te me acuerdo, sí No hay más que discutir Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no Ya también puedo decir No hay más que discutir Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no